escucha, analiza y decide pero que no decidan por ti que es lo que tú dices, por eso en esos tres puntos no existe, yo decido y es más, en la vida no existe tal cosa como que alguien me hizo hacer al menos que te tengan así, ahí no estoy hablando pero estoy hablando de un ser humano a ser humano donde estamos en un ring de boxeo igualito y estamos en las mismas condiciones no existe, yo hago lo que quiero si alguien me dijo que lo hiciera y lo hice yo hago lo que quiero, por eso cuando nos metemos en problemas con la justicia somos nosotros igual en la vida uno si tienes toda la razón y ese era el punto al que quería llegar por lo mismo, porque lo que yo siempre digo cree en tus sueños y no permitas que nadie venga a destruirte porque a veces somos muy y débiles y nos vienen y nos hacen un comentario y ya nos lo metemos a la cabeza nos lo creemos y aventamos y dejamos todo entonces hay tanto talento que ha quedado a medio camino precisamente por personas así o mejor dicho por no tomar la decisión y honestamente honestamente Pati esos que se quedaron en el camino se lo merecen no los puedes ayudar volvemos a lo mismo tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones si están ahí que se queden ahí no los ocupamos mejor que hagan algo que en sí a ellos les guste y que puedan avanzar pero aquí si no pueden no pueden entonces si se quedaron ahí fue por algo porque de alguna manera u otra independientemente yo he estado firmado con una izquierda y estaba firmada independientemente y sigo trabajando igual yo no paro entonces no hay excusas todos nos hemos quedado en el camino todos nos hemos caído muchas veces tú miles yo miles y aquí estamos tú y yo hablando de proyectos todavía entonces ¿qué excusa tienen esos de los cuales tú estás hablando? ninguna entonces yo no me siento mal por ello la verdad si se quieren quedar ahí mejor aparte estorban porque se quejan oye esto me gusta porque está hablando la neta con la pati de verdad claro cómo podemos ayudar cómo podemos ayudar a alguien que no quiere dejarse ayudar o sea claramente sí ahí es esa es la clave si ves que la persona no quiere ser ayudada dale la bendición y que se mate o que haga lo que quiera porque es su vida su vida muchas veces nos preocupamos más por los demás que por uno mismo créeme que hubo un tiempo que yo hacía eso ahorita ya no yo ahorita ya pero es lo que vamos aprendiendo es lo que te digo muchas veces lo aprendemos de